Cristo me ama, su dulce paz, en mi alma derrama, y por salvarme, su pitatio, ya pertenezco a Él. Y ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades tú la harás. Giovanni de Quesada, buenos días maestro. Giovanni, buenos días Giovanni, tengo aquí dos Giovanni, uno de Quesada y uno de Varona. Un anticomunista cristiano y tú, me imagino que sea de los más malos enemigos que ha tenido el castrismo de toda su historia. Yo tenía que ir, bueno, voy al médico, estoy esperando que Brusón lo traiga la hija, para irme, que tiene una consulta hoy. Tengo que llevarlo yo porque los hijos trabajan y no tienen tiempo. El único que puede ir soy yo que trabajo para mí. Buenos días Giovanni, ¿cómo te lleva la vida? Osvaldo García, buenos días maestro, un saludo, un saludo inmenso. Es verdad que el sueño es reconfortante y reparador. Cuando tú vienes cansado del día completo de trabajar, trabajas en lo que sea, no tienes el mismo estado de ánimo que cuando te levantas después de haber dormido toda la madrugada. Lo primero que hay que hacer al levantarse es abrir el grifo de agua y tomarse dos o tres vasos de agua para comenzar a echar a andar el metabolismo de la vida. El agua es la esencia de la vida. El agua controla, rige todas las funciones del metabolismo humano. Si quieres tener una vida saludable, levántate en la mañana y bebe agua. Y luego cómete un par de huevos hervidos. Cuando tú te comes un huevo hervido, te estás comiendo un pollo. Un huevo es un pollo concentrado. Eso de que el huevo sube el colesterol y todo eso es mentira. Imagina que la carne de pollo es una de las más limpias junto al pescado. Imagínate comerte un embrión con el sistema celular nuevo intacto, lleno de suelo en las madres. Eso es vida. Dos huevos diarios hervidos. Y un cafecito también. Sí, señor. Tan buen café que bebo yo. El café de Honduras. No hay rival. El café de Honduras no tiene rival. Ni la llave, ni bustero, ni nada. Hay que tomarse ese café hondureño. Café cosechado en los cerros de Honduras. Tostado allí rudimentariamente en casa de los campesinos y envasado. Es una cooperativa que hay en Honduras, ¿sabes? Las cooperativas no solamente son de los castos. Entonces, ellos, en esa cooperativa, todos los campesinos de Honduras que producen el café, el indio y el oro, producen un cartucho estándar. Como el papel cartucho que había en Cuba antes. Y entonces, los campesinos van a ese lugar y compran todos los envases. Y lo tuestan y lo producen en su casa y lo envasan en paquetes y le meten al paquete 15 coladitas así para una cafetera. Una maravilla. El café de Oriente, ¿qué? La ley. El café de Oriente, el café de Cuba es muy bueno. Pero la República Americana es mejor que el nuestro. Porque ellos tienen montañas más altas. Y el café flora sobre los 2.400 metros de altura. Muy bueno. En 2.400 metros de altura el café se da excelente. Por eso el escambaraje es más bajito y se da el café, pero no con la calidad que tiene Oriente. Y el de Pinar de Río, que lo siembran en algunas zonas, tampoco. Sí hay muy buen café en la zona de la República Dominicana. Porque tiene montañas más altas que en nosotros. El café dominicano es excelente. Buenos días a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana. Que Dios les conceda un buen día y lo mejor para todos ustedes. Gracias, la ley, porque estás ahí. Cuba producía 1.200.000 sacos de café. 1.200.000 sacos. Antes de la revolución, si mal no recuerdo. Hola, buenos días. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos ecuatorianos. Gracias. Un abrazo inmenso a los hermanos del Ecuador. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de Ecuador. Viajé mucho a Ecuador, a Guayaquil. Hay ahí grandes bananeras. Pero específicamente iba a una región donde había mucho tabaco. Unas plantaciones de tabaco que tenían unos señores de Cuba ahí. Y cuando yo trabajaba con el señor que trabajaba allá en Honduras, viajé mucho a esa zona. Hola, buenas tardes desde España, hermano cubano. Un abrazo, Francisco José Hernández. Tú sabes que tengo un primo que se llama Francisco José Hernández. Qué casualidad más casual. Tengo un primo que se llama Francisco José Hernández. Armando Montoya, camarones también cacao. Voy a probarlo, pero recuerdo el aroma del café de oriente. Pa' el cielo. Hola, buenas tardes. Armando Montoya. Sí, Guayaquil es excelente. Grandes bananeras hay ahí en Ecuador. Buenos días, Capucha. Capucha, ya liberaron las actas en Venezuela. El mundo fue el presidente que recoja las maletas. José Cárdenas, buenos días, Capucha. Ya liberaron las actas en Venezuela. El mundo fue el presidente que recoja las maletas. Me puedes estructurar, José Cárdenas, en esta oración. Que recoja las maletas. ¿Quién? Me estás hablando de un sujeto y no me estás agregando un nuevo sustantivo en la oración. ¿Quién recoge las maletas? El mundo tiene que recoger las maletas porque no me estás hablando de Maduro. Oh, saludos. Caras. Ah, que Maduro recoja las maletas. Acuérdate que en una oración indefinida, porque esto que tomamos en el sitio es una oración indefinida, tú tienes que agregar el sujeto o los sujetos. Ahora, si hubiésemos empezado a hablar del tema de Venezuela ya como tal, y anterior a esto hubiésemos inventado el nombre de Maduro, en esta oración yo sí podía entender. Pero como es una oración de tipo indefinido, yo no puedo establecer de quién tú me estás hablando. Deduje que es Maduro por lo que hemos hablado a lo largo del día. José Viza, un saludo José Viza para ti. ¿Cómo estás, José? Viva Chávez y viva Maduro. Sin Maduro y Chávez en Venezuela estaría en un infierno. Sin Maduro, sin Maduro y Chávez en Venezuela, estarías en un infierno. José Cárdenas, yo estoy de acuerdo. Un abrazo inmenso a todo el que se va conectando a esta hora de la mañana. Voy a estar aquí hasta que me llegue Bruzón. Que tengo que llevarlo a un turno médico hoy. Saludos, brothers. Un saludo desde España. Un saludo para ti. Kalash. Emi 20, 22. Saludos, buenos días, buenos días. Abajo los comunistas. Saludos a Bruzón y que se cuide. Bendiciones para todos ustedes que están en esta hora conectados. Dios está siempre con quien cree. Kalash. Cuando usted vaya a escribir el nombre de Dios, acuérdese que el atributo principal de Dios es el plural mayestad. Dios es la majestad del universo. Se escribe su nombre siempre cuando se va a hablar del Dios eterno. Se escribe con H. Digo, con D mayúscula, perdón. Oscar García. Maestro, le da saludos a Bruzón. Gracias, Oscar García. Miren, tomen conciencia de Oscar García. Oscar García compró una suscripción en este canal. Y es un colaborador de este canal. Pudieron estar aquí oyendo el mensaje gratis como lo oye todo el mundo. Y sin embargo, mantiene su suscripción porque él entiende que todo el mundo necesita vivir. Gracias, Oscar García, por tu aporte a este canal. Queremos mandarle un mensaje al Mambi de Esterrado. Hermanos, Mambi no se nos ponga tan susceptible. Aquí le hemos tenido siempre buena apreciación. Nos enorgullece y nos llena de orgullo. Que usted sea y haya sido siempre desde un inicio parte de este canal y de esta familia. Ponga a un lado cualquier malentendido que pudo crearse con su persona aquí, que no fue así, esa no fue la intención. Pero bueno, usted lo entendió así. Pero desde aquí se le envía un abrazo inmenso y un reconocimiento a lo que usted ha hecho a lo largo de su vida por la libertad del pueblo de Cuba. Usted es uno de esos íconos históricos que el pueblo de Cuba siempre tendrá que rendirle pleitesía por esa dignidad y por esa dignidad y por esa valía personal de aquellos hombres que tenían vergüenza que un día decidieron poner hasta su vida por la libertad de la patria. Un abrazo inmenso y que tenga un abrazo inmenso y que tenga un buen día, ¿oyó? Yo de buen día, Capucho. Como Fidel lo says unaَنéa de la patria de la patria, ¿qué opinan ... Let me see very clear again We are not communists We are not communists Cuban Boshel, comunista Un saludo para ti, Cuban Boshel Capucha, ayer te pregunté ¿Qué crees de Guadalajara, Venezuela? Vete a la Florida I was living here I was living here Florida State, USA, America ¿Qué te pregunté del Grupo Guadalajara, Venezuela? Esa gente no pincha, ni corta, ni saca, ni meten Ni estiran, ni encogen, ni la manta es de ellos En la guerra de hoy no es de cuatro Es gente con fusiles Eso no funciona para la tecnología que hay hoy Irán no le puede hacer frente a Israel Ni a Estados Unidos Hezbollah tiene 150.000 hombres Eso se nos matan cuatro bombas de racismo Eso no Eso no Las bombas de racismo están Prohibidas por la convención de la guerra Hasta tanto tú no te conviertes en una amenaza Las armas nucleares están prohibidas Cuando tú te conviertes en una amenaza por una nación Te las tiran, te acaban El Moshad Capucha, ¿qué va a pasar contigo en Miami Cuando da ola sea alcalde? No va a pasar nada porque nadie sabe quién es el encapuchado El encapuchado es el bit one enigma El encapuchado es el enigma Nadie sabe quién es el encapuchado Ni nunca lo sabrá nadie Yayito la carne Buen día por allá, mi saludo Señor Yayo la carne Mi gran amigo El hombre de la laguna de la leche De la isla de Turiguano Porque no se puede confundir La laguna de la leche Con la isla de Turiguano Yayito, tengo una duda ¿Cuál es más grande? ¿La laguna de la leche O la laguna del tesoro? ¿Crees que Otaola gana Capucha? No creo Yo no he seguido de cerca la campaña de Otaola Ni la de Daniela Levín Cava No sé No sé cuántos candidatos contienden por la alcaldía Pero Sería interesante que Otaola ganara la alcaldía de Miami Muy interesante Porque Siempre en política La política debe ser como Como los parámetros de venta Y de marketing De una empresa Tienen que estar renovándose Porque él tal vez Traiga nuevos bríos Nuevas iniciativas Tenga una nueva manera de concebir La organización social Sería interesante Que gane la alcaldía Y ayer se fue la ministra de la India Dictadura se fue echando ¿Cuál es la ministra de la India? La de la leche La de la leche Es la mayor natural de la isla No La del tesoro también es natural Dar Tengo Tengo una pregunta Acabo de llegar ¿Cómo está la situación en Cuba? Bueno yo hace Casi 20 años No viajo a Cuba Pero la situación es caótica Caótica porque Gobierna un régimen comunista Totalitario De corte stalinista Un sistema que atropella Todos los derechos Tanto políticos Como económicos Y por consiguiente Sociales Una nación destruida Que no tiene Una bolsa de valores Para regir Tanto lo que compra Como lo que vende Una nación que No tiene Una sociedad empresarial Apoderada No existe una sociedad civil Hay una conjura Económica Militar En el poder Que es la que Ejerce una tiranía Política A través del partido Comunista La infraestructura Social está Destruida Perdón Casi es nula La actividad Industrial Y fabril Hay una población Envejecida Donde más del 62% De la población Ya está en edad De jubilación En estar en esas condiciones Primero porque Hubo una época Del comunismo En que los estándares De vida Y la esperanza de vida Fue muy alta Debido a mil programas Que tenía el cubano No solamente Que la revolución Se ocupó De las personas En el campo De la medicina Sino que también Las condiciones propias Del entorno Socioeconómico A los cuales Fidel Castro Sumió a la población Cubana Les permitió A la gente Tener actividad física Las personas No tenían carro Caminaban Tenían una dieta Reducida En carbohidratos Y también En carne roja Producto De esa misma Crisis miserable Que el comunismo Crea Y entonces No existen Consumos grandes De azúcares No existe La soda Y esas cosas Que acaban contigo Apenas hay Pizas Y pastas Y cosas Y todo eso Que es un veneno Para el metabolismo Hizo que la población Cubana Al verse privada De estas cosas Aumentara los estándares Se redujo La hipertensión arterial Las enfermedades Cardiovasculares La arteriosclerosis La diabetes Todas estas personas Todas estas enfermedades Que son los Asesinos silenciosos De las economías Capitalistas Que son grandes Consumidoras De azúcares Y de Comidas chatar No fue el caso De Cuba Por eso aumentó La esperanza de vida Y en esos años Teníamos la segunda Esperanza más alta Del mundo Después de Japón Por estas condiciones Propias del entorno Económico Y de las vejaciones Estas De incomodidad Social y alimenticia Que el régimen Sometió al pueblo cubano A lo largo de la historia Luego Hay una baja natalidad Donde mueren Más personas al día Ya que las que nacen Las condiciones económicas Privaron a la madre Del derecho sagrado A la mujer Del derecho sagrado A ser madre Las madres no paren Hay un régimen Asesino Militarote Que desconoce Desoye Reprime Toda forma De reclamo político Y económico En la nación Hay más de mil Y tantos Presos políticos No sé la cifra exacta Pero imagino Que sean como Mil quinientos Presos políticos Siempre lo subo A lo largo De la Historia De la Cacareada Revolución cubana Es un país Que no tiene Ni acueductos Ni alcantarillados Las vías Están destruidas Teóricamente Teóricamente La basura Cunde Y tapa Las grandes Y principales Ciudades del país No hay sistema De saneamiento De recogida Pública De basura Un desastre La moneda Devaluada 300% Con relación Al peso Al dólar Las condiciones Higiénicas Son terribles Los hospitales Insalubres Vacíos Y sin ningún Suministro médico Toda la juventud Ha escapado Teóricamente En los últimos Cinco años Hubo un éxodo Masivo Con más de 600.000 jóvenes En Edades comprendidas Entre 18 Y 55 años Se fue Teóricamente Toda la fuerza Laboral El campo Está vacío Apenas hay Campesinos Que produzcan Alimentos El país Vive de lo Que se envía Del exterior Más del 75% De todo Lo que el País consume Viene del Exterior Incluyendo Alimentos Un caos Después De 65 años De gobierno Monocomunista Partidista La nación Posee El escalofriante Y escandaloso Porcentaje De tener El 90% De su población En pobreza Total Antes de que Él llegara Al poder Cuba Era La 22 Economía Del mundo Era la cuarta Economía De este Continente Tenía Dos veces La renta Per cápita De Francia Dos veces La renta Per cápita De España Una vez y media La renta Per cápita De Austria Y de Suiza Cuba Era la azucarera Del mundo Producía El 10% De la azúcar Mundial Tenía Una población Que oscilaba Entre 5.8 Y 6.2 Millones De habitantes Y Teníamos 7.2 Cabezas De ganado Millones De cabezas De ganado Había Una resa Y cuarta Si se pueden Picar Las resas Así Cuba Tenía Un automóvil Para cada mil Habitantes Para la época Fue pionera En la introducción De la radio Y la televisión Fue el segundo País de América En tener Ferrocarril Después de Estados Unidos Y el primero En Iberoamérica Primero que España Que era la metrópoli Y también que en Portugal Cuba tenía Una economía pujante Producía más de Del 86% De todo lo que consumía Producía acero Producía cemento En cantidades Para satisfacer Las necesidades Constructivas Desarrollo En Cuba Para que tengas Una idea En el año 58 Se construyeron En Ciudad de La Habana Nada más 32 barrios En un año Hoy El país Tiene un déficit De casi 3 millones De viviendas Más de 90 mil Personas Viven Asinadas En Arrabales Que en Cuba Se llaman Cuartería Que tienen Una letrina Pública Un baño Público Una cosa Espantosa Una forma De vida Que viene Desde el tiempo De la colonia Miles de jóvenes Se prostituyen Consumen Drogas La delincuencia Ha despuntado De una forma Que ya no tiene Ni control Hay una violencia Social enorme El caos La desesperación Y el llanto Desesperado De un pueblo Sube hasta el cielo Y parece Que ni Dios Mismo Quiere escucharlo Esa es la situación Que Cuba vive hoy Ni eres La diva Es que ya no es Obligatorio No salir Te obligan A estar preso Iván Pineda Gutiérrez Un saludo Para ti Iván Pineda Y para toda Tu familia Un abrazo Inmenso Iván Que tengas Un buen día Y que Dios Te ayude Ok La diva Jorge Enrique Castillo Yude Yude Pesa que cosas Ese es el nefasto Legado del comunismo Hacia ese camino Se enrumba Y camina Venezuela Nicaragua Y cualquier nación Del mundo Que se declare En guerra abierta Contra Dios Tome el ateísmo Como doctrina Política de Estado En Dios En nombre Y destruya La libertad Que es el cimiento De la concordia La paz La convivencia El progreso El desarrollo Y el bienestar De toda sociedad En este mundo María Regla Argudín Buenos días Saludos Saludos María Regla Dios Todos debemos pedirle a Dios Porque de estas no escapamos Si El país de eso No La nación cubana Como toda cosa En decadencia Llegó a su fin De esa situación En que está el régimen No se recupera más Por halagüeña Por optimista Por Tranquilizador Que sea el mensaje Que dé el régimen A través de los medios De discusión La nación No se levantará Nunca más Al contrario Cada día Irán muriendo Un poquito más Hasta que Se extinga O la población O el gobierno Pero de que no se recuperan más No se recuperan más Todo tiene su fin Esta es la dialéctica comunista Es la ley De la negación De la negación De los cambios Cualitativos Y cuantitativos Es que Los nuevos Reemplazan los viejos Y es un sistema decadente Para ellos Sobrevivir Y quedarse Con el poder político Tendrían que adoptar Una nueva filosofía Política Y forma De concebir La sociedad Sin dinero No puede existir Nadie En este mundo En la misma Precaria Y desesperada Situación Que se ve Un ciudadano De cualquier lugar Del mundo Por no tener dinero Se ve El gobierno Si no tiene Con qué Sostener La existencia De un gobierno En una sociedad Es la misma situación Esa gente Todos los días El teléfono No los deja dormir Imagina que tú Le debas a un banco Y que tus tarjetas De crédito Están colapsadas Y es día y noche Llamados a los acreedores Y te pasan A colectadores De deudas Porque tú no pagas Lo mismo pasa Con el Con el sistema Financiero cubano Con el banco Con los que tienen Las deudas Día y noche Llamando ¿Cuándo nos vas a pagar? Deben vivir desesperados El presidente de la república Y el primer ministro Y todas las formas de gobierno Deben vivir Oye Están llamando de Suiza Que debe de 100 millones ¿Cuándo nos pagas? Oye Que no hay leche Que no hay pan Que no hay esto Que la gente está protestando La vida de esa gente Debe ser un infierno No No debe ser tan fácil Tampoco Es como el gorrión Aquel de Mausetún Que en la Quijotesca Cabeza de aquel loco Se le metió A matar Los gorriones En China Porque decía Que se comían Al arroz Y azoraron Tanto Los gorriones Que los gorriones Se tuvieron que ir Para Birmania Y cuando los gorriones Se fueron Para Birmania Vino la plaga De Gusano Y acabó Con las arroceras Y entonces hubo Que ir a rogarle A los gorriones Allá a Birmania Para que volvieran Para la China Selmira 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 No Selmira Buenos días Selmira Lo que tú dices Es lo ideal De la vida Pero en la vida real Las cosas no son Tan fácil Como tú las pones Puedas ver ¿De dónde tú eres Selmira? Selmira ¿De dónde tú eres? Selmira ¿De dónde eres? Por favor ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Si tú no me quieres No, ese sistema No, ese sistema No aguanta más ya No Porque la jugada Le salió mal En todos los frentes Se me fue Selmira Se me fue Selmira Se me fue Selmira Francisco ¿Crees que debes Tener que intervenir Tuba? Yo creo que sí Yo creo que Les voy a explicar A la gente Los que Hay alguien De Latinoamérica Aquí temprano En la mañana Conectado Hay algún hermano Latinoamericano David Sánchez Padilla A mis 41 años Te comento Hasta ahora No he conocido Un hombre cabal Honesto Que actúe debidamente Que se cubra el rostro Saludos de México Es que tienes Muy poco Muy poco edad todavía 41 años Apenas eres un niño Todavía con 41 años Tú no sabes Hacer el amor Vas a aprender Desde 55 para adelante Te vas a convertir En un tren De pelea sexual Un macho alfa Que vuelva loca A las mujeres Después de 55 años Cuando ya pierdas Las emociones Le des paso A la razón Tienes 41 años Todavía es muy joven Tu vida Mira por ejemplo No eres muy ducho En literatura Mira lo que tú me escribes aquí No eres muy ducho En literatura Mira como tú dices Eres mexicano Fíjate Tal vez tú No te quiero ofender Voy a comparar tu vida Primero no sé que eres No sé si eres un profesional Primero voy a leer Lo que escribes Para ver Tu nivel Cultural A mis 41 años Te comento Hasta ahora No he conocido Un hombre Cabal Honesto Que actúe debidamente Que se cubra el rostro Saludos de México Tienes buena ortografía Imagino que tenga Más de un nivel Medio educacional Pero parece que No eres muy bueno En la literatura O no tienes buena memoria El zorro era mexicano La historia del zorro Ocurrió En México En aquel México Gobernado por los virreyes Todavía no estaba La independencia Diego de la Vega Se cubría el rostro Era un justiciero Era un patriota Y era un hombre humano Y se cubría el rostro Dick Turpin Hacía lo mismo Y aunque no podemos saber Si la historia De Dick Turpin Era verdad Si podemos entender Por sus acciones Que si lo era La novela De la máscara de hierro Aquel príncipe preso Era un hombre cabal Tenía el rostro cubierto Dios Ha velado su rostro Con la humanidad Y es un ser bondadoso Tierno Lleno de ternura Y amor La máscara No tiene nada que ver Ok Tienes el ejemplo De un hombre Con el rostro cubierto Íntegro El subcomandante Marco El de la selva Laucaona El hombre de Quintana Roo De Chiapa Un nacionalista Un hombre que defendió Junto a los otros 17 subcomandantes El derecho A que se respetaran Las tierras Las tradiciones Y la herencia Prehispánica De las comunidades indignas De ahí De la selva Del bajo México Hablo Hablo militarmente Yo digo que no Mijo Ellos cogieron todo esto Y nunca lo mantuvieron Claro que sí María Eso es lo que falta De la canción Saludos No Menos mal Tengo 50 David Sánchez Padilla 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 Mi mujer Comana Opina lo mismo Quítate la máscara María Rodríguez Un abrazo para ti María Buen día María Ante todo María Lo primero que usted Tiene que decir es Buenos días Capucha Encapuchado Y después de decirme Bueno quítate la máscara Yo considero que Tú eres un cobarde El saludo Primero Ya tomó café Encapuchado María Ya tomaste café ¿Ya te tomaste un vasito de café María? Texas era de México María Rodríguez Los carteles mexicanos Se cubren el rostro Sí pero es que yo no soy mexicano Ni estoy en México Ni tengo carteles Ok Los únicos carteles Que tengo yo aquí atrás Son SOS Cuba Fuera el chavismo Latinoamérica Cuba necesita Que sus políticos se vayan Yo creo que sí Buen día Buen día Michel Cataño Ningún cobarde Se sienta frente a cámara Voy a explicar El tema de Cuba Una vez más ¿Por qué llevas una máscara? Jackson Lobo ¿Eres lobo por apellido O lobo por el lobo? Por el can Si eres lobo por el can Escríbelo con B de burro Ok David Sánchez Padilla Bueno Te estoy dando el ejemplo Y estoy dando argumentos A mi decir Lobo apellido Ah bueno La lua El tema de Cuba Es un poco más complicado Jude No los americanos No van a intervenir En Venezuela Yo les dije a ustedes Con qué margen Iba a ganar Maduro Y ganó como yo dije Yo llevo muchos años En el ministerio del interior O sea Primero por eso Después Suelto Vigilado por ellos O sea Que el ministerio interior Nunca suelta a los cubanos Los cubanos siempre están atrapados Dentro de De la red del Minim De esa represión enorme Que sientes Desde que tu padre Te tiene Es como un espermatozoide De sus testículos O sea que Ya los Yo los espermatozoides cubanos Nacen así moviendo la cabeza Azorado Como las palomas Rabiche de Cuba Que te ven a 60 kilómetros Y ya están moviendo la cabeza Porque genéticamente Les han tirado tanta piedra Que no confían Ni del viento Que sopla Sobre sus alas Entonces Eh Porque me gusta Usar máscara Señor Jackson La diva Claro que sí Claro que sí La diva No te pregunto La edad Imagino que tengas Más de 40 O 50 años Mi público media Y en esa edad Imagina que Que tú eres un hombre A mí me gusta Utilizar Ejemplos De la vida cotidiana El Señor Jesucristo Hablaba en parábolas Para que la gente común Lo pudiera entender Él utilizaba Eh La vida del campo Hablaba de un labrador O hablaba de una mujer Las cosas cotidianas De la campiña Y de la sociedad Del entorno Imagina que tú seas Un hombre con Principio de Desfunción Eréctil Y no te tratas Esa desfunción Eréctil ¿Qué va a pasar Un día Con tu miembro viril? Que será Como el moco De un guaná Y que le cambiarán La acreditación De sano Sanote Puro machote Para Solo sirve Para mear Lo mismo Pasa con un Reimen Si el Reimen No se renueva Si no busca Con qué Existir Y Y se existe Con dinero Yo estoy Transmitiendo Hoy aquí Porque tengo Una billetera Repleta de dólares Porque he ahorrado Toda mi vida Porque pago Mi internet Porque tengo Un teléfono Buenísimo Y porque pago Mi electricidad Si no No podría Transmitir Usted se levanta Por la mañana Y toma el autobús En cualquier lugar Del mundo Porque tiene Con qué pagarlo De lo contrario O alguien lo lleva O va caminando O se monta En una bicicleta O En silla El burro O O no va a trabajar Al final del día Usted tiene que comer Y tiene que hacerlo Con dinero Y si tiene 50 centavos Va a comer Una comida Acorde a lo que tiene Y si tiene Mil dólares Pues podrá sentarse En más lujoso Caro Exquisito Y exótico Restaurante Lo mismo pasa Con un gobierno Todo lo que la sociedad Cubana vive Tienes que aplicarlo A la lógica Del diario Convivir De una familia Un gobierno Es la expresión Amplia De una familia Como va la economía De los padres Así va la vida De los hijos Y del entorno Hogareño Y lo mismo pasa allí Nadie en el mundo Les presta Porque no pagan Tienen que pagar Para que les presten ¿A quién más Van a seguir mordiendo? Si lo último Que les pasó Fue que la China Les dio Un crédito Digo la India Les dio hace unos años Un crédito Para mandarle arroz De 80 millones Tú no puedes ¿Qué pasa Con un hombre Que se dedica A la mendicidad Y se pasa La vida entera Con una jícara Pidiendo dinero Me puede dar Imagínate Tú eres De la calle De Cuba Diva Imagínate Un hombre Un vago Que no tiene trabajo Que no tiene dinero ¿Dónde duerme? En los portales Del Pairé En los bancos Del Parque La Fraternidad En el Parque Maceo En el Parque Jota En el Parque De los Enamorados Duerme en el Muro De Malicón Entonces se levanta Por la mañana Lagañoso Mocoso Con la cara Con la cara llena De grasa No tiene pasta No tiene cepillo No tiene un baño La ropa sucia Húmeda Que absorbió El salitre de la noche En el barlovento Y el sotavento De la corriente marina Que sopla En las isla Y tiene ganas De fumar Pero no tiene dinero A salir A picar un cigarro Y la gente A maltratarlo Y ofenderlo Y busca de un trabajo Y después Empezar a pedir pesetas Para ir allí Y comprar Un bocadito Que vale No sé No sé cuánto Vaya En mi agua Valían Diez pesos Un pan con jamón Y así El día entero Picando por ahí Pues no trabaja Lo mismo le pasa Al gobierno cubano El gobierno cubano Es un limosnero Económico Político Internacional Que tiene que esperar Que de San Vicente Y las Granadinas Una isla Que es un punto Remoto En la agrofía Del Caribe En el arco De las Antillas Menores Un punto San Vicente Y las Granadinas Cabe En el municipio Habana Vía de De la Habana Y sobra Municipio Para que le mande 144 Toneladas De alimentos Tú te imaginas eso Tú te imaginas Lo que es La nefasta obra Del comunismo Un país Que tiene Un millón Tiene Dos millones De caballeres De tierra Ociosa Y toda una isla De Maicía San Antonio De un extremo al otro Infectada De Marabú Una nación Que tiene Paquetes Tecnológicos Que tiene No hay país En este mundo Percapitamente Que tenga La capacitación Científica Técnica Intelectual Académica Educacional Pedagógica Que tiene El pueblo De Cuba Porque fue Lo único Bueno Que hizo El tirano Lo único Bueno Que hizo El tirano Es algo Alucinante Atípico Fidel Castro Le enseñó A todos Los cubanos A pilotar Un avión Pero nunca Los dejó Montarse En el avión Y salir A volar Todos Pueden ser Médicos Pero nadie Puede tener Una clínica Todos Pueden ser Ingenieros Pero nadie Puede tener Una fábrica De nada Nadie Puede tener Un taller De mecánica Para innovar Para crearnos Entonces Es como El hombre Que le compra A la mujer De todo Pero no la deja Presentarse en sociedad Por temor A que le peguen Los tarros Y es lo que ha pasado Con la tiranía cubana Esta Un millón Doscientos mil Técnicos Y obreros Calificados En todas las ramas Del saber No hay Producción industrial No hay que buscar Un ingeniero mecánico Y tenemos Treinta Cuarenta mil Para una población De diez millones De personas Tenemos Setecientos cincuenta mil En el personal De la salud Desde un Flebótomo Hasta uno De los mejores Neurocirujanos Del mundo De hecho Tuvimos la mejor Neurocirujana Del mundo La doctora Hilda Molina Los mejores Ortopédicos Del mundo Los mejores Cardiólogos Del mundo Ahí está Los mejores Ostalmólogos Del mundo El único hombre Que pudo contener La retinosis Pimentaria Orfilio Pelay Álvarez Cámbar Un hombre Que hasta un Enaro Lo alargó Un genio En garras De Fidel Castro Un genio En garras De Fidel Castro Un pueblo laborioso Un pueblo inteligente Un pueblo dinámico Un pueblo Con una riqueza Cultural En garra De un hombre Sin cerebro De un loco De un cobarro De un hombre Que le tiene miedo De su pueblo Tanto talento Malogrado Generación Tras generación Porque es una lástima Porque es una lástima Tú sabes El dineral Que la revolución Cubana Ha invertido En la educación Del pueblo cubano Eso no tiene nombre Lo que se ha costado Hubo una época En que gastó Dos mil millones De dólares Al año Por treinta y un años Aquella base Material de estudio Aquellas escuelas Del primer mundo Porque llegó Una época Que tuvimos Una infraestructura Educacional Enorme En Cuba Había recursos Y todos Votados Todos votados Para que el país No avance Para que no Eche a andar Un proyecto económico Libre Donde el pueblo Se apodere De la economía Aún con el comunismo En Cuba Aplicando una receta Liberal De libertad Económica Con Las ansias El deseo Las ínfulas Y esas ganas Reprimidas Que tiene el pueblo De prosperar Si ellos quieren En veinte años Hacemos a Cuba Del primer mundo Aún con el partido Comunista Pero no quieren Cuba está gobernada Por los caprichos De una Nomenclatura Nonagenaria Que está en plena Batalla de Luberos En 1959 La Sierra Maestra Luchando contra Casquito El otro día Vi las elecciones En Cuba Pasadas Raúl Castro Y Ramón Machado Ventura El uno Y el dos Del país Un par de viejos Que ya no podían Moverse Porque es esto Una monarquía Es un principado Es Lichtenstein Es una forma De gobierno Autócrata Y monárquica Donde Esta gente No quieren Darle espacio A las nuevas Generaciones Y el monigote Nuevo Que han traído Es alguien Que lo tienen Maniatado Porque mira Yo nunca he culpado A este muchacho A este hombre Yo nunca lo he culpado Porque él no puede Hacer nada Allí Porque yo si Conozco el país Yo sé cómo Funciona eso Allí En Cuba Las decisiones Las toman Cuatro viejos Cuatro sillas Después de haber Hecho caca Y haberse Orinado La chochera Que le entre Es la que hacen Porque son los que Mandan Y así no se puede Vivir Hay que concebir La sociedad De una manera Distinta Tienes que darle Espacio A lo nuevo Que reemplaza A lo viejo En este mundo El que no se Actualiza El que no se pone A tiempo Y coge el ritmo De la velocidad Que lleva el mundo Se queda detrás Por eso el Papa Benedicto XVI Tuvo que renunciar Tuvo que renunciar Porque el mundo Iba más rápido Que él Y ese dinamismo Social En Cuba No lo tenemos No hay necesidad De echar abajo El sistema Aunque sería Lo mejor Y más justo Que podría pasarnos Llevarnos A todos A los tribunales Y que se enfrenten A la justicia Por todos los crímenes Por todos los abusos Por toda la vejación Por toda la frustración Y por todo el peculado Del erario público Al que han sometido El pueblo de Cuba Desde aquel nefasto Primero de enero En que llegaron al poder Voy a estar Un ratico más Y me voy Miguel Soto Miguel Soto Ángel Cuba Libre Antitragni Te tienen identificado A ser No me importa Que me tengan Identificado Yo no le tengo Miedo a nada De eso No soy hombre De pedir clemencia Antitragni Yo no soy hombre De pedir clemencia Ya yo viví Mi vida David Sánchez Padilla Padilla Los tipos que hablan Como lo haces Tienen a Tienen A ser Tienen No sé si tienen a ser Tienden a ser Es tendencia Los más cobardes Y llorar como niñas Cuando tienen la muerte De frente No importa Llorar Es propio del hombre Dios nos dio Sojo para llorar Es propio del hombre Temer De hecho Porque somos Temerarios Digo Porque tememos Hemos podido Nuestra especie Creó las armas Porque tenía miedo De enfrentarse A otras especies Que eran superiores Ok ¿Qué proposes O solo que Angipi Angie Angie no entiendo Tu oración No entiendo Tu oración Live good Quiero Eres un llorón Se ve Al cubrir el rostro Ah ¿Qué propongo yo? Bueno Yo propuse Yo propuse Por ese grande Análisis Que he hecho De la sociedad cubana Tomando Tomando Como base En la realidad De nuestro pueblo Que es Distinta A la de cualquier País del mundo Por mil y un Factores Que tienen Su origen En una decadencia Moral Económica Y espiritual Que comenzó En el año 59 Cuando Fidel Castro Destruyó la fe La religión Le mató Los sueños Los anhelos Las esperanzas La autoestima La creatividad Y los deseos De crecer Al pueblo cubano O sea La condición Del pueblo de Cuba Es poco Menos O igual Casi Que la de un esclavo Entonces Tú no puedes Pedirle a una plantación De esclavo Que eche a andar Un proyecto de vida Igual A las que tienen Ciudadanos libres Porque las condiciones Sociomorales No son las mismas ¿Ok? Tú no le puedes pedir A una prostituta Criada En un gueto Que nació Víctima De una violación Que se crió En un barrio marginal En un prostíbulo Que se comporte Como La reina Sofía de Grecia Esposa del rey Carlos de España Que acdicó El trono A su hijo Felipe No se lo puedes pedir Aunque las vistas A las dos Y la invite A la toma de posesión Del rey Carlos De Inglaterra No se podrán comportar Igual Porque no son iguales Las dos personas Sus Formas de vida No han sido iguales Entonces Nosotros para Concebir una Cuba distinta Tenemos que jugar Con el elemento social Yo propongo Dos cosas Dos escenarios Tengo un escenario Probado Para echar abajo El régimen de Cuba Propongo Que los cubanos Que están en el exilio Dispersos en la diáspora Nos demos cita y lugar En Miami Que es la capital Del exilio cubano Rentemos el estadio De béisbol de Miami Y hagamos un congreso internacional Con todos los exiliados Políticos Para Que cada cual Aporte Su idea Y de ahí salga Una dirección general Una mesa de trabajo En la cual Depositemos nosotros Nuestra confianza Para que ellos Tomen la decisión De empezar A buscar Una vía seria Para ponerle Punto final A 65 años De tiranía Comunista en Cuba Luego Que nazca De ahí De esa mesa De trabajo Una organización General Y que el exilio Acate Las decisiones Que ellos toman Luego Hacer una convocatoria Internacional Para que Tanto los exiliados Como Las personas De buena fe Sobre todo El empresariado Que es el que tiene dinero Creer Hagamos una cuenta De banco Común Pública Para recaudar Ingentes cantidades De dinero Luego Salir por el mundo Y buscar un territorio Autonómico Que nos permita Armar un ejército Profesional Y entrenarlo Para ir E invadir La isla grande Y acabar con el comunismo Eso es lo que he propuesto Yo siempre ¿Por qué? Porque Desde el territorio De los Estados Unidos Las leyes norteamericanas No te permiten Usar las armas Hay un decreto Firmado 68 67 Hay un pacto De neutralidad Que aunque no aparece En los libros Está hecho Es un pacto oral Donde se sanciona Con penas De más de 50 años De cárcel Y se le acusa Por delitos De conspiración A los cubanos Que se reúnan Que conspiren Que intenten Ir a la isla Derrocar al régimen Con la sal O sea Si queremos hacerlo Por la vía armada Tenemos que tener Un lugar propio Que nos pertenezca No Hacerlo Desde nuestra posición De ciudadanos Agregados En Estados Unidos Que estamos aquí Por la lástima Y la misericordia Del gobierno Y el pueblo De los Estados Unidos El cubano Está agregado En Estados Unidos Es un agregado Con privilegios Pero no deja de ser Un agregado Y el agregado Por muy bien Que se porte Nunca se porta bien Por muy bajito Que hable Nunca habla bajito Por mucho Que traiga a la casa No trae Y por mucho Que dé Nunca da nada Porque el agregado Siempre Tiene mal olor Siempre estorba Estorba Y siempre Hiede Ese dor Fétido Que aunque traigas El mejor perfume Le molesta Al que está allí Porque no es su casa Y son su ley O sea Si los cubanos Soñamos con Derrocar a la tiranía Por la vida armada Tenemos que tener De dónde hacerlo Y tenemos con qué hacerlo Y todo tiene que comenzar En Que nos juntemos Para hablar El cubano Siempre habló De sus problemas A lo largo De toda su historia Hemos hablado siempre En la única Etapa de nuestra historia Que no hemos querido hablar Es esta ¿Por qué? Porque Fidel Castro Que era un hombre Muy ladino Sabía Que lo que Condujo Al pueblo de Cuba A tener una república Fue la unión Y fue la unidad Y fue el consenso Que nació Del liderazgo De los hombres Que guiaron A nuestro pueblo A la lucha Entonces Él sabía Eso Porque Él hizo lo mismo Que hicieron Los próceres De nuestra independencia Todo lo que hizo Martí Fidel Castro Lo hizo a copia y calco Y por eso venció Entonces Él sabía Que si hacían lo mismo Ya Con el correr del tiempo Con una nación Desencantada Con un pueblo Desinubilado Con un pueblo Desencantado Del comunismo Ya Al morir la pasión Y al saber la gente Que era un tirano Que era un asesino Que era lo peor Que le había pasado El pueblo de Cuba Se iba a juntar Y lo iba a derrocar Y iban a conspirar En la fuerza armada Y en los mandos políticos Si había un mundo Unido contra él Por eso decidió Crear en Cuba Una oposición Para que luchara Contra los disidentes Y opositores Que podrían nacer Para evitar que Dentro de la isla Se unieran Y creó un exilio Afín A él Para evitar Que los hombres Que estaban fuera Que si tenían Derecho a la información Y si tenían dinero Porque eran Empresarios Emponderados En la riqueza Se juntaron Para tumbarlos Por eso Nueve de cada diez Opositores en Cuba Son agentes del castrismo Fíjate si fue así Que cuando nosotros Éramos los verdaderos Opositores Porque una cosa Es ser opositor Y otra cosa Es ser disidente Yo siempre he sido opositor Disidente es el que un día Fue parte del aparato Socioeconómico Político De la revolución Y comenzó a disentir Hubo cosas Que le molestaron Como fue el caso De Marta Beatriz De Félix Buen de Carcacé Que era profesor Comunista en la Cujay Como fue el caso De Lizardo Profesor de filosofía Y letra En la Universidad De La Habana Especialista en marxismo Miriam Leiva Que era del partido Chepe Que fue embajador En el CAME Y así Esta mano De renegados traidores Al comunismo Que un día Comenzaron a disentir Y de los cuales Yo nunca he confiado Los opositorios Fuimos los que nunca Tuvimos nada que ver Con el reino Que siempre nos opusimos Que no manifestamos Protestamos Y entonces En el exilio Él creó un grupo De líderes Que te lo puedes encontrar Como un comunicador social En las redes sociales Hasta En la persona De un viejo líder Político de esto Para que la gente No se uniera Ahora Si nosotros Nos podemos juntar Como pueblo Y conversamos Entonces podremos Encontrar una vía El hombre a través Del diálogo Encuentra Una manera De llegar a un acuerdo No te parece extraño Que los cubanos No quieren conversar hoy Porque el 90% De los que ejercen El liderazgo En el exilio Y dentro Responden a la agenda De la tiranía de La Habana Son agentes elegidos Y no se puede hacer Esa es una manera La otra Viendo que ya No hay ninguna posibilidad De lograr esa unidad Y de conversar Entendiendo que el pueblo De Cuba No tiene nada Para luchar Contra la tiranía Propongo que el Partido Comunista Tome como modelo Económico El modelo chino Vietnamita Para sacar al país De la profunda Crucis económica Que la nación Atraviesa Para esperar Que Raúl Castro Machado Ventura Ramiro Valdés Guillermo García Y demás Y demás Y demás Se vayan A la piedra Con Fidel Castro Y entonces Una nueva generación De cubanos Que ha nacido En el empresariado Que se ha apoderado De la economía Que tiene otra visión Distinta De concebir el mundo Vaya Y comience Cambios paulatinos Poco a poco Hasta que lleguemos A la libertad Política Que es El más grande Y anhelado sueño De una nación ¿Por qué? Porque nuestras condiciones De esclavitud Que no tienen nada Que ver con la población Mexicana Que no ha vivido Nada de esto Porque la gente Me pregunta Bueno y por qué Los cubanos No se rebelan Si eso Tú lo puedes decir Desde México Que en México Hay 5.000 partidos Políticos Hay 30 millones De emisores de radio Y hay libertad De expresión Y tú puedes decir Lo que te da la gana En Cuba No existe nada de eso En Cuba No vas a encontrar Voz ni eco En ningún medio De información Porque todos son oficialistas Y todos responden A los intereses Del Partido Comunista En Cuba No podrás encontrar Dinero Para una campaña Política Porque el dinero Lo tiene el Partido Comunista Y no le dan dinero El pueblo está arruinado El pueblo apenas Sobrevive con 3 dólares Al día Que es el salario mínimo 4 dólares En Cuba No vas a encontrar Una fuerza armada Que se ponga Al lado del pueblo Porque toda Representa El Partido Comunista En Cuba No existen formas De competencia partidista En Cuba No se puede hacer Lo que hizo María Corina Machado En Venezuela Que Maduro Reconoce a la oposición Y salen Y queda prensa libre Hay internet gratis Hay empresas privadas No, en Cuba No existe nada de eso En Cuba Todo es del Estado Imagina una plantación De esclavos Donde las armas Sean del amo La plantación Es del amo La mocha Es del amo El barracón Es del amo Las cadenas Los grilletes Con los cuales Te atan Son del amo El látigo Con que te dan Es del amo La comida Te la da el amo La ropa Te la da el amo La camastro Donde duela Te la da el amo El barracón Y el campo de caña Y los perros Entonces ¿Qué tiene el esclavo? Nada Entonces un pueblo Como el pueblo de Cuba Que es un pueblo Esclavo Que no tiene nada No puede hacer nada Un esclavo No se puede revelar Duerme en un barracón Trancado con cadenas Bajo un estado policial De vigilancia Y se levanta Amarrado con cadenas Va al campo A cortar caña Amarrado con cadenas Rodeado de mayorales Contramayorales Y si se escapa Le mandan los ranchadores No se puede hacer nada Entiende Porque se murió La sociedad civil Porque despojaron Al pueblo De las armas Del dinero Porque Fidel Se quedó en el poder Con trampa Utilizó un populismo La falsedad De un falso mesía Y acabó Con la nación cubana Los quiero Quiso hacer El juego De elecciones Y le salió mal Los quiero mucho Se me cuidan Me voy Que ya Un abrazo inmenso A las personas Que me atacaron Con odio No tengo odio Para nadie La Martina X De los esclavos De Oba Fueron cimarrones De Cuba Si claro No fueron cimarrones Todos Todos No fueron cimarrones Ok No No Todos No fueron cimarrones Solamente hubo A lo largo De toda la historia De Cuba Mil cimarrones En un grande palenque Que hubo en la zona De las villas Después les voy a decir El nombre Los quiero mucho Se me cuidan Un abrazo inmenso Suscríbase a mi nuevo canal Se llama Cuando vengas a mi Hasta mañana Un abrazo inmenso Un abrazo inmenso Un abrazo inmenso